estamos aquí en el rancho de cindy tú como te llamas merlín esta preciosa esto está divino en qué parte de venezuela chirimena y qué vamos a preparar hoy de comida por aquí que tenemos de comida aquí está el partido con tostones y ensalada aquí vamos a hacer los tostones precios solidarios aquí están los tostones mira mi gajita para verte para verte para verte para verte mejor y que dice allá atrás esa franela dímelo corrido en español que dice esa franela sin gastón aquí lo que tenemos aquí botones aquí estamos con los doctores aquí viene la fosforera estamos la fosforera porque la llaman fosforera porque es de puro marisco porque es puro marisco no marico marisco y eso ayuda en algún término sexual la fosforera un poco así un poco un poco como que te levanta el ánimo te levanta mira cuéntame y tú te estás diciendo porque esto que pasó te levanta el ánimo pero te acordaste de algo lo tuviste una noche interesante porque te acabo de reír para nada mire tú cuéntame tú 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 asevera que la fosforera levanta el ánimo la macana jajaja con macán y todo mira ya el chavo ven para acá ven para acá vale ven ven estamos aquí en la cocina y estamos reunidos con las tres marías la puta la mierda y la porquería ya vamos a empezar a almorzar ok ahí están los tostones piren el pargo qué bello ese pargo bueno par de todos aquí en la línea india la fila ella tiene un bicho tengo algo que le quito la cabeza embargo que veo algo que le quito la cabeza y eso qué significa que pargo descalzado ahí está mi gajita ok estamos estamos ahora en una seriedad pero antes de entrar en la seriedad fíjate que esta franela le calza perfecto y mela porque fíjate que el migajita cae es un tico arriba del pezón ahí mismo lo tiene mira 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 lo que queda lo que queda del pezón el único que hace facturar el único que hace facturar cierto o cualquier cierto como te llamas tú yo hago tan serias ahora ahora se acabó la rochela ya ahora tan serias no entiendo que va y me pasó sin ensaladas sin salsa puro queso no estamos estamos aquí concentrada con el pargo y ahorita a servir la fucurera para ver quién le toca la macana sale premiado con la fucurera bueno si usted le sale la fucurera con eso coño mija miren el tamaño del pie a esta mujer concha le va la lleva calza es el cuarenta y dos como cuarenta y siete si así es el pie cómo será el resto ah bueno nada más nada más mira mira para ver para ver para ver el resto me gusta estamos llegando ya al producto final aquí están los plazos aquí pueden ver el plato listo y esto de verdad que no es increíble lo que se puede hacer en una cocina tan chiquitica y aquí está él la fucurera la fucurera joder fosfo de la coño esto tiene un olor increíble de verdad honestamente el olor es increíble sin gasón 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 vamos a servir a rocío no no como te llaman tarielli tarielli ajá y te gustan los uniformes los dos sí no 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 ni ni